No, la gaviota no, la gaviota es pura sangre también. Por ahí me dijiste que era pura sangre, pero criollita, criollita. Es correcto, sí. Miren, por decir, miren, miren, vean ella y vean usted, son gente muy altototota y pues llaman la atención, ¿verdad? Esas son percheronas. Sí, pero desgraciadamente por decir ella. Sí, pero desgraciadamente por decir ella. Y un saludo, San Luis Potosí, oye, Olivia. Y no hay otro día ni, por eso no me preocupes que solo paga Roberto Ruiz. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí. Ándale, Roberto. Ándale, demonio. Cuando llegan a las parrandas, todo le grita, todo le canta. Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas. Cuando llegan a las parrandas, todo le canta.